Hola chicos, chicas, amigos, amigas, ¿cómo están? Una semana, más o menos, sin subir video, pero... Hecho de todo esta semana. Pero bueno, partimos con el video. El otro día estábamos tranquilamente, mi chica y yo, viendo películas, cuando, de repente, ella me propuso ver Star Wars. La verdad es que yo nunca me había dado el ánimo, por así decirlo, de ver las películas de Star Wars. Como que nunca tenía como esa intención, y no había llamada tampoco, vale la redundancia, la intención de ver esas películas. Pero como un buen amante de la física y del espacio, decidí verlas. Espérate, antes de seguir, tenemos que hablar algo muy serio. En este momento estás viendo aquí una tabla con un par de porcentajes que no son muy buenas. Ves que al lado de la palabra no suscrito dice 79,8, ¿cierto? Y sí, como lo estás pensando, el 79,8% de las personas que ven mis videos no están suscritas al canal. Así que tú que no estás suscrito, tú que no estás suscrita, quiero pedirte un favor enorme. Si estás viendo los videos, si te gustan, si apoyas el canal, si te gusta el contenido también, solamente quiero pedirte un muy pequeño favor. Que apretes el botoncito rojo que dice suscribirte, la campanita que está al lado y listo. Me ayudas un montón a crecer el canal, a crear más contenido, a tener más ideas, a muchísimas cosas más. Así que suscríbete y continuamos. La velocidad de la luz. Empezamos con el tema. Si algo nos ha enseñado en las películas de Star Wars es que pasar a la velocidad de la luz es algo que no es fácil. Han Solo de hecho es muy claro cuando advierte que Viajar por el hiperespacio no es como dar un paseo por el camino. Y es que, a pesar de que en Star Wars saltan a la velocidad de la luz como quien pasa cambios en un automóvil, lo cierto es que en la práctica, en el día a día, no es algo muy fácil. Por no decir que teóricamente es algo imposible. ¿Todavía sigues creyendo en la palabra imposible? Recuerda la entropía que es esto. Haz clic aquí o al final del video. Sobre esto hay muchísimo escrito. Y el día de hoy no nos vamos a meter en fórmulas matemáticas ni en cosas raras. Vamos a explicar por qué, hasta donde la ciencia, la matemática y la física saben, es humanamente imposible viajar a la velocidad de la luz. Y para eso, tenemos que entender algo relativamente sencillo y nunca mejor dicho, la conocida fórmula de E es igual a MC al cuadrado. Ya vamos a eso. Tranquilo, relajate. Albert Einstein claramente es un físico que no necesita presentaciones especiales. Uno de sus grandes logros y descubrimientos es la teoría de la relatividad. Y para este video, la teoría de la relatividad especial, que es conocida por todo E, es igual a MC al cuadrado. En esta fórmula, que es la equivalencia entre la masa y la energía, encontramos tres conceptos principales. Estos son la E, que indica la energía, la M, que indica la masa de un objeto, y la C, que indica la velocidad de la luz. En la fórmula está elevada al cuadrado. La velocidad de la luz en el vacío es de 299.792,458 kilómetros por segundo. Aunque siempre se redondea a 300.000 kilómetros por segundo, o 18 millones de kilómetros por minuto, o 1.080 millones de kilómetros por hora. Increíble, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que nos dice esta fórmula? Que la energía se puede calcular multiplicando la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. ¿Cómo? Que cuando hay masa, hay energía. Incluso un objeto relativamente pequeño en reposo, es decir, que no se mueve, tiene una generosa cantidad de energía. Ejemplo práctico. Si pudiésemos transmutar la masa de una persona de 70 kilos en energía, podríamos conseguir hasta casi 210.000 bombas nucleares de Hiroshima. Así que si consideras que estás pasadito o pasadita de peso, no es eso. Es solamente una gran carga de energía en ti. Cuídate. Y mucho. Ahora bien, la fórmula que se ha visto hasta ahora muestra la energía en reposo. Eso quiere decir que no está completa. Para poder completarla y descubrir el por qué no podemos viajar a la velocidad de la luz, le falta un ingrediente muy importante. Es la energía asociada al movimiento. De forma que la fórmula completa queda algo así. A ver, expliquemos que la E es energía, la M es la masa y C la velocidad de la luz. Ahora tenemos P, pero ¿qué es P en la fórmula? P es el momento del objeto. ¿Qué es esto? ¿Cómo se obtiene? Se obtiene multiplicando la masa del objeto por su velocidad. Dicho de otra forma, la energía total de un objeto, de cualquier objeto, como una naranja, es la suma de su energía en reposo. Y también de su energía asociada al movimiento. Ya tenemos claro que la energía es equivalente a masa y viceversa. Por lo que un aumento en la velocidad de movimiento va a aumentar el factor de P. Es decir, de la velocidad de la luz. De esa forma, mientras más aceleremos, más masa tenemos y más energía vamos a necesitar. Para seguir acelerando. Stephen Hawking en su libro, brevísima historia del tiempo, solamente lo he leído en digital, pero si tienes la oportunidad de poder leerlo en un formato físico, ya sea en español o en inglés, háganlo. Vale completamente la pena. Dice que al 10% de la velocidad de la luz, la masa de un objeto solo es un 0,5% mayor que en reposo. Mientras que al 90% de la velocidad de la luz, sería más del doble de la masa normal en reposo. Es decir, que si ponemos un objeto a más del 90% de la velocidad de la luz, su masa en reposo se habría más que duplicado. La cosa y la cuestión y el tema y todo eso se pone mucho más interesante cuando nos estamos acercando a esos 300.000 kilómetros por segundo. Ya que cuanto más nos acercamos a esa cifra, más aumenta la masa. Más energía se requiere para seguir acelerándolo y así sucesivamente. La masa tiende al infinito. Y por lo tanto, la energía necesaria para seguir acelerando, naturalmente, que también tiende al infinito. Explicado de otra forma, para poder alcanzar la velocidad de la luz, se tendría que aplicar energía infinita a la masa. El objeto con el que queremos llegar a la velocidad de la luz. Algo que simple y llanamente no es posible. Aún. Citando de nuevo a Stephen Hawking, cualquier objeto normal como nosotros, como esta naranja, como este kiwi, como esta manzana, como cualquier cosa, está condenado a moverse a velocidades inferiores que la de la luz. Tal cual se ha movido el 99,9% de los objetos a nuestro alrededor. ¿Y por qué la luz se mueve a la velocidad de la luz? ¿No le afecta este mismo fenómeno a la propia luz? La respuesta es nieto. Porque la luz está compuesta de unas partículas muy especiales, llamadas fotones. No solo no tienen masa, sino que tampoco tienen la necesidad de acelerar, ya que están cargados con esta energía desde el momento en que son creados. Es decir, desde su nacimiento están a 299,792,458 kilómetros por segundo. Pero redondéalos a 300 mil. Relaja. Según Hawking, solamente la luz u otras ondas que no tengan una masa intrínseca, es decir, que su masa no dependa de las circunstancias exteriores, pueden moverse a la velocidad de la luz. Así que, desgraciadamente no va a ser posible moverse desde Nidabelir a la Tierra en un par de segundos. Más aún teniendo en cuenta que las distancias en el espacio son absurdamente altas. Referencia a Marvel. 2. Marvel y Star Wars tienen mucha química y física en su película. Muy poco creíble por su naturaleza, pero igual de cierta forma obedecen a ciertos principios en caso de que el ser humano o alguna civilización pudiese llegar a ese tipo de tecnología desarrollándose. Así que, tanto que la luz viajando a su enorme velocidad tarda de llegar desde la superficie del sol hasta Plutón 5 horas y 28 minutos. Es por eso que cuando tú miras al cielo y miras al espacio, estás viendo el pasado. Ahora viene un dato freak. Toma papel y bolígrafo o lápiz o lo que tengas para escribir y atento y atenta. Si el sol se apagara, nos tardaríamos entre 7 y 8 minutos en darnos cuenta. ¡Bet! ¡Guay! Me he partido. Red Bull, cuando se auspician. Es lo que estábamos. 7 a 8 minutos nos tardaríamos en darnos cuenta de que el sol se apaga. Esto es por la distancia que existe entre nuestra estrella y nuestro planeta. Esto lo puedes hacer con cualquier objeto en el espacio. Ver cuánto te demorarías en llegar a la velocidad de la luz con un simple cálculo. La distancia entre dos objetos dividida 300.000. ¿Qué son estos 300.000 kilómetros por segundo? ¡Ejemplo! La distancia entre la Tierra y la Luna son 380.000 kilómetros aproximadamente. Divides 380.000 entre 300.000 y eso te da un total de 1,2 segundos. Eso es lo que te demorarías en llegar desde la Tierra a la Luna a la velocidad de la luz. Esperando que este video te haya gustado muchísimo, que hayas aprendido algo nuevo o haber complementado un poco un concepto que hayas sabido o conocido. Te recuerdo lo del principio, presionar dos hermosos botones que tienes aquí abajo. Este, muy bonito de aquí, que dice suscribirse y a su costado la campanita que te avisará cada vez que suba un nuevo video. Así que, amigos míos, polvo de estrellas, muy buenos días, tardes y noches, sea donde estés. Y nos vemos en el próximo día. Ojo con la física. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!